Bueno, ahora yo sí que tengo bloques, vale, perfecto, me viene este hombre por aquí ¡Eh! ¡No! ¿Nos ponemos la guía? ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¿Qué haces, tío? Aquí, de panchi Muy buenas a todos, chavales, y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo episodio De la serie de skins ocultas, vale De ocultándome con skins Y trolleando a la gente en Skywars, vale Y deciros que esta vez estamos con la skin De, 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 bloque musical Lo vamos a hacer y esta vez en Cubecraft Porque en Hypixel no conozco ningún mapa Cuyo mapa tenga bloques musicales Y lo vamos a hacer en Hypixel en el mapa de music Antes de nada vamos a poner el reto de los 1000 likes Para el próximo video de este estilo y deciros que sé que os mola un montón Así que recomendarme por los comentarios Eh, skins que queréis que pruebe Eh, camuflajes que queréis que haga Y retos que queréis que hagan en Skywars de trollear a la gente Y todo esto, vale, es una serie que mola un montón Siempre la voy a hacer en 2.0 Sé que eso os mola muchísimo más Así que lo dicho, vamos a darle caña a este video Reto de 1000 likes para el próximo, como digo Y pues vamos a ver si nos conseguimos Unas buenas partiditas Si conseguimos lo que buscamos Que es hacernos reír un poquillo Y trollear a la gente en Skywars Así que vamos allá Y por cierto, muchos me habéis dicho Que grito muchísimo últimamente en los vídeos Que se me va de las manos Y que mi micro es una mierda O sea, mi micro no es una mierda De hecho me gasto mucho en el nuevo micro Para mejorar la calidad, vale Lo que pasa es que Yo creo que al gritar tanto O al hablar tan alto Porque me río muchísimo Cuando hago este tipo de retos Pues mi micro se llega a saturar bastante Así que voy a intentar Mantener un poco la calma Y bajar el volumen de la voz Vale, pues nos acabamos de meter En la primera partidita de music Vale, ya estamos dentro Va a empezar en breve la partida En 10 segundos Así que vamos ya a prepararnos Tenemos una víctima al lado Que se llama Joren Flash No sé qué Y otra víctima al lado Que se llama Flip Up Gamer De momento no he dicho Youtuber por el chat Que es una cosa que suelen decir Bastante Al menos en Kubecraft Cuando hay youtubers Porque la gente se fija mucho en eso Pero bueno Mejor que no hayan dicho nada Vale, tenemos 11 bloques musicales Los cuales me vienen Perfectísimos Eh, me vendría guay Un hacha realmente Que es lo que quiero Ay, no La armadura no te la pongas Quítatela Vale, vamos a tirar por aquí Este casco que no lo quiero No vienen a mí, ¿no? Ay, la puta madre, cabrón Ay, la puta madre Que el que tenemos al lado Es maldita mente hacker, cabrón Hackoso, asqueroso Déjame Va a venir a por mí, ¿verdad? Fijo que va a venir a por mí Si siempre me tocan a mí los hackers No, déjame Déjame Voy a quitar esto rápido Te lo voy a quitar mirándote Porque me das miedo, ¿sabes? Voy a quitarlo mirándote Porque me das miedo ¡Oh! No Uf, no ha venido por mí No sé dónde está Vale, me quito este casco Perfecto Opciones Skin commentator Vale, ya está, ya está, ya está Estamos preparados Estamos preparados Willy Al lado, creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Mirarle, por favor, o sea Tal cual En mi vídeo volando en medio del vídeo Bueno, pues nada Oye, compañero Da igual No pasa nada Vale, tenemos un tío detrás ¿Qué? ¿Nos viene? ¿Nos viene? Confirmamos que nos viene Confirmamos que nos viene Confirmamos que nos viene Ahí está Ahí está ¡Oh! 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 ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Oh! ¡Le he tirado! No me puedo creer Le he tirado Le he tirado Estás de broma Estás de broma Le hemos tirado Vaya puñetazo Lo malo es que Se me ve en el tabulador Obviamente Que tengo La skin esta, tío Y es un truño Porque entonces Así me pillan, tío Vale Y vamos a pillar por aquí Algo de armadura Que tengamos Ricolina Vale Vamos a poner esto Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Esto fuera Esto aquí Y no tengo una espada Al menos, tío No tengo una maldita espada Vale, pues voy a hacer esto Voy a poner esto por aquí Vale Vamos a poner el pico aquí Donde ya Pues podemos hacer algo, ¿no? A ver Vale Voy a ir ahora Voy a ir por aquí A ver Vale 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 A ver Realmente Eso ha sido mala suerte ¿Vale? Ha sido mala suerte Porque estaba todo planeado Tío O sea No, no No iba a morir Estaba todo controlado Así que Igual, olvidarlo O sea, no hay excusas Que valgan Vale Vale Me he metido En Team Skywars Y nos hemos metido En Team Skywars Y nos hemos metido En... En music Y nos hemos metido Vale Vale, pues digamos que Cinco años más tarde Vale Aproximadamente Después de encontrarme A un hacker Después de hacer Veinte mil cosas Hemos conseguido Entrar en otra partida De Trees O sea Impresionante Vale Pues lo dicho Estamos en otra partida De Trees Como os estaba diciendo Y pues vamos a intentar Conseguir blacks musicales Vale Es lo que quería Lo demás Ya Pues me da prácticamente Un poco igual Básicamente quiero conseguir Simplemente bloques musicales Y un maldito hacha Quiero un maldito hacha Porque sé que quito esto Bastante más rápido Y es lo único Que quiero conseguir Vale Bloques musicales Tengo A tu tiple No Lo demás allá Vale O sea Bloques musicales Tengo Ahí está Perfecto No, 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 no No, no Fuera, fuera, fuera Capullo Uh Vale Ese hombre me quería matar Era mala persona Vale Vamos a quitar este bloque Por aquí Ahí está Vale Para nosotros Perfecto Ponemos este por aquí Y este por aquí Y este por aquí Vale Y pues nos ponemos Pues aquí Vamos a quitar esto Vale Vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo así Perfecto Hoy no Hoy no Que este hombre de al lado Me está mirando Papito Este hombre de al lado Me está mirando Y hay que matarle Compañaritos Hay que matar con un picache Vamos ahí Vamos 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 Cabrón Mira te juro Que me estoy empezando A desesperar O sea Me cago en los Malditos camperos Tío O sea vale Nos hemos metido en el mapa De music Básicamente En team skywards Para ver si aquí Podemos camuflarnos Pero me acabo de dar cuenta Metiéndome al mapa Que creo que son en el centro Va a haber bloques musicales Porque me parece a mi Que en las islas No es de haber Muchos bloques musicales ¿Sabes? Acabo de dar cuenta Según entró en el mapa Entonces vamos a entrar Vamos a investigar Si hay bloques musicales Y si no Pues no sé ¿Qué voy a hacer? ¿No será este El vídeo más feliz De la historia? Os lo digo muy en serio Me estoy empezando A desesperar Me estoy empezando A ya convulsionar Vale Eh Habrá pasado O sea Habrán pasado exactamente Unos 25 minutos Si de hecho Llevo de grabación Casi 40 minutos Vale Básicamente Y os voy a decir Que ha pasado Vale Me ha entrado tal rabia Que de repente dije A la mierda Y fue como que Dejé de grabar Miren me hice el minecraft Y dije Voy a contestar Algunos skypes que tenía Algunas cosillas pendientes ¿No? Y fue como que Dejé grabando Dejé grabando Se me fue la pinza Y dejé todo esto grabando Y ahora es como que Después de 40 minutos He dicho Bueno pues voy a probar Otra parte de vídeo A ver si somos capaces De conseguirlo Porque es que antes Me estaba estresando Entonces vamos a ir Tranquilamente Hacia la zona De los mapas A buscar un music Por ejemplo Este music tan preciado Que hay 5 personas dentro Y vamos a ver Si en esta partida Eh Compañero No tengo bloques Bueno ahora yo si que Tengo bloques Vale perfecto Me viene este hombre Por aquí No Vuela Vuela Venga Vuela Ahí está Perfecto A tomar Por lo que Venga 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 Dale ahí Genial Y así Es como se juega Al minecraft Bueno gente Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que reventéis El botón de la ley Como siempre Que comentéis Que os ha parecido Y deciros que de verdad Que lo siento Si en este vídeo Con este challenge De esta skin No hemos podido traer Muchísimas más Diversiones y risas Pero es que os juro Que se me hizo Completamente imposible No os imaginéis El tiempo que he estado Pero se me hizo Completamente imposible Conseguir grabar algo Con esta maldita skin O sea Decidme otras skins Que queréis que use Y decirme recomendaciones Porque os juro que esta Yo creo que ha sido Sin duda la peor Y la que más me ha costado Para hacer lo mínimo Que ha sido nada Realmente O sea No he podido hacer Prácticamente ningún troleo O sea No ha habido una persona Que se escapa Así que me cago en la maldita skin Y me cago en el maldito Que está lleno de hackers Tío Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Lo he dicho Reventar el botón de like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Por cierto Antes de que os olvidéis Deciros que tenéis En la descripción Una lista de reproducción O básicamente Varios vídeos clasificados Con todos los retos De esta serie De esta miniserie Que está teniendo en el canal Así que si queréis verlos Pásaros por la descripción Que está muy guay Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like